Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premarque muchachos y estamos amaneciendo martes con los mercados mixtos como lo puedes ver en pantalla después de un repunte interesante el día de ayer antes de la reunión de la reserva federal, recordemos que son dos reuniones hoy comienza la primera y terminando mañana con el anuncio si sube o continúa con la pausa como puedes ver en pantalla Dow Jones ganando a esta hora 0.28, 0.10 para el S&P 500 0.15 de caída para las tecnológicas del Nasdaq Petróleo, casi 83 dólares por barril y el bono de 10 años 4,82 vamos a ver que nos dice el mercado el día de hoy muchachos y continuamos con el impulso que hemos iniciado o seguimos retrocediendo, recordemos que aún estamos en una corrección en los mercados estamos queriendo salir de ese territorio de corrección, vamos a ver si lo podemos lograr el día de hoy o volvemos a entrar nuevamente, estamos esperando earnings importantes el día de hoy a primera hora en la tarde viene otro grupo importante y mañana también muchachos el jueves se está esperando un earnings con mucha ansia, el mercado lo está haciendo también que son los earnings de Apple que ayer presentó una nueva actualización en la SMAC, ok, utilizando el chip M3 y con esto pasamos a revisar el calendario que tenemos muchachos para hoy día, vamos allá que es el siguiente, índice de costes laborales para tercer trimestre, 1% está esperando a las 9 de la mañana tenemos precio de vivienda, a las 9 de la mañana tenemos precio de vivienda a las 9 de la mañana, 45 PME de Chicago, 45, se está esperando también a las 10 confianza el consumidor por la Comfermort, se está esperando un 100, veremos cómo salen estos datos y cómo se los toma el mercado, veremos también si el impulso continúa o empezamos a retroceder nuevamente si comenzamos a retroceder seguimos buscando ganancias, si esto continúa subiendo sacamos algo de profit algo de ganancia de la mesa, porque no sabemos qué puede pasar mañana con la decisión por parte de la Reserva Federal o con opciones de Apple que también pueden mover al mercado, esperemos que Apple presente muy buenos números buenas estimaciones, que nos ayude a salir de la corrección donde estamos entrando en el mercado pasamos a revisar también barómetros muchachos, cómo lo tenemos antes de la reunión o la decisión porque la reunión comienza ahora, la decisión es mañana y las probabilidades se encuentran así de que la Reserva Federal no haga ningún movimiento, 93,5% de que haga un recorte de los intereses, 6,5% con el barómetro nos vamos a la noticia Wall Street recorta las expectativas del S&P 500 a medida que aumenta el riesgo geopolítico y lo están recortando para final de año muchachos de los 4.900 a 4.400 puntos además la deuda nacional es por fin un problema del mundo real, 33,04 trillones de dólares en deuda muchísimo, continuamos las acciones ya descuentan severas dicen los estrategas China muchachos continúa en problemas, ok el sector manufacturero de China se contrae inesperadamente y los servicios incumplen las provisiones para octubre las restricciones a los chips en Estados Unidos ponen en riesgo los pedidos de 5.000 millones de dólares en Nvidia en China además los mercados europeos se mantienen en silencio a la espera de las cifras de Producto Interno Bruto y de la inflación de la zona euro el banco de Japón aumenta la electricidad en el control de la curva de rendimiento si mantiene las tasas sin ningún cambio la petrolera BP incumple las estimaciones para el tercer trimestre mientras sus beneficios se desploman pero anuncia recompra de acciones además Samsung espera que la demanda de los chips de memoria mejore ya que el beneficio operativo supera las expectativas las acciones de Tesla caen un 5% por la advertencia sobre la batería de Panasonic un 18% menos desde informe de los resultados del tercer trimestre y no solo fue Panasonic sino que también fue 11.000 conductores advirtiendo sobre la caída en la demanda de los automóviles eléctricos y esos son los dos motivos claves muchachos por el cual las acciones de Tesla cierran por debajo de los 200 dólares y alcanzan su mínimo de 5 meses a medida que avanza un octubre difícil para la compañía continuamos y también tenemos que Apple anuncia nuevo chip M3 y rebaja el precio del Mac Pro básico además tenemos que Microsoft y Siemen se unen para llevar la inteligencia artificial a las industrias y con esto muchachos nos vamos rápidamente a los gráficos vamos allá en pantalla SP500 416 a esta hora teniendo salir del territorio de corrección vamos a ver si nos lleva a la 200 que la 200 va a ser resistencia a partir de esos 420 aún la tenemos en territorio de acumulación espero que haya agarrado la semana pasada el movimiento a partir de los 410 que es una zona muy interesante por lo menos para ir armando un portafolio espero que ahí estés aprovechando o que hayas ya aprovechado este movimiento sigue siendo bajista a pesar del impulso que tenemos vamos a ver hasta donde nos lanza el mercado para mí la 200 ok la situación con fuerza si tenemos un día bonito buscando la 20 pero la 200 va a ser una resistencia fuerte para el SP500 tenemos el QQQ a los 349, 349 también queriendo salir del territorio de corrección si no puede salir va a querer venir a buscar el punto bajo de los 343 o acercarse a la 200 vamos a ver si por fin venimos por lo menos a tocar la parte alta de esa compresión 357 para las tecnológicas recordemos que las tecnológicas están ahí tranquilitas en este momento no quieren moverse mucho la tenemos corrigiendo un poco corrigiendo apenas 0,03% que lo puedes ver acá abajo tenemos el Dow Jones a partir de los 3 3.29 3.30 ok 3.30 buscando esa 20 ya estamos dentro del día a partir de los 3.23 ahí va para largo plazo mediano plazo como tú lo quieras ok a esta hora subiendo 0.41 vamos a ver si este movimiento se sostiene durante todo el día o empezamos a darnos la fuerza en el movimiento y a seguir retrocediendo esperemos de que no esperemos que por lo menos antes de la reunión por parte de la Reunión Federal tengamos otro día de rebote otro día de barrecitos si no es así pues muchachos a seguir buscando oportunidades small card IWM en zona de oportunidades en zona de oportunidades tenemos el IWB ya tenemos a los semiconductores a partir de los 4.38 estamos pensando a largo plazo como primer movimiento si no vamos a buscarle en la zona de los 403 por debajo de los 400 dólares 3.86 ok no nos vamos a estar mucho acá muchachos porque esto ya lo revisamos muy bien el día de ayer en la tarde en el video del cierre tenemos a 41 TAN que es el ETF de energía solar si te gusta ahí estamos también estamos esperando los 38 nos vamos de una ok a revisar las compañías muchachos y vamos a comenzar con Tesla esta vez ok con Tesla que la tenemos en una zona interesante ok ya sabes los dos motivos por los cuales la compañía está cayendo y puede continuar retrocediendo ok las advertencias que nos están lanzando Panasonic y también OMSM Conductor las expectativas que nos están lanzando para el siguiente trimestre están afectando también a Tesla 194 a esta hora para Tesla no sé si te gusta o seguimos buscando una mejor zona que la zona la podemos tener un poquito más abajo la zona de los 84 85 toda esta zona que ves acá es zona de interés si no te gusta esta entonces nos vamos del rebote que hizo en la 50 en su momento en los 179 que este movimiento interesante este movimiento fuerte fue acá inició en ese rompimiento y apoyo en su momento en la 50 que nos llevó el precio hasta los 275 sonitas es interesante esta ok de los 179 si no te gusta los 179 entonces nos vamos a los 167 o nos vamos a los 153 150 que sería una zona muy interesante para agarrar a Tesla ok no sé si te gusta los 194 ok o si viene a acercarse a los 186 190 cualquier zona por debajo de la 200 si tú la ves como oportunidad para el primer movimiento ahí la tienes pero siempre con cuidado con este riesgo sin sofocarnos sin meter toda la plata en un solo movimiento gestionar muy bien tu entrada gestionar muy bien tu entrada primer movimiento 194 el siguiente lo podemos hacer a los 150 por debajo de los 150 ok o donde tú quieras operar también vigilando el doble piso a partir de los 101 102 100 dólares por debajo de los 100 dólares también la estamos esperando a los 92 pero ahí por debajo de la 200 ya se empieza a ver interesante ok a pesar de que estamos pagando un poquito caro por Tesla pero ya a partir de los 194 290 si es cerca o te viene a tocar los 267 cualquier movimiento interesante para esta compañía pensando a largo plazo que a corto plazo puede seguir retrocediendo más sí pero nosotros estamos pensando a largo plazo ok revisamos las otras tecnológicas Google 125 no sé si te gusta 125 seguimos buscando la 200 los 117 o la zona que ya nos dejó marcada la zona de los 121 tenemos Amazon que ya está adentro Amazon en una resistencia no estamos entrando entraste a partir de los 118 109 120 antes de los tenemos Apple que estamos esperando los sonidos también ya estamos dentro acá solo estamos esperando si presenta vengan a sacar ganancias continuar con el movimiento si falla a cargarnos nuevamente ok tenemos porque estamos comprando una compañía de calidad allá afuera que es Apple que posee el 12% del Nasdaq que puede mover el mercado en general si los falla o si los gana también a favor ok tenemos meta a partir de los 302 no estamos haciendo nada en compresión Microsoft a los 337 igual no estamos haciendo nada si te gustaba Microsoft la agarraste acá por lo menos en el doble piso de los 311 que fue la zona acá ya no se está haciendo nada al menos que tú quieras comprar ahí tenemos Nvidia 411 también ya estamos adentro la zona de los 399 400 dólares se sigue esperando a partir los 375 la parte alta del gap de los 368 movimientos de trading ok AMD que presenta hoy en la tarde 96 no sé si te gusta para apostar a estos sonidos en la tarde recordando que apostar a unos sonidos es muy complicado porque no sabemos cómo va a presentar una compañía ni mucho menos cómo se lo va a tomar el mercado pero ya te dio oportunidad en la zona de los 93 ahí estamos esperando si presenta bien por lo menos a las 50 esos 103 si le va mal la estamos esperando a los 84 también la estamos esperando a los 81 dólares o por debajo de esos 80 dólares ok seguimos muchachos vamos a revisar también a TSM la tenemos a los 86 seguimos buscando los 84 si te gusta los 86 pensando en el valor de los 140 en el fair value primera zona la tenemos segunda zona la tenemos a la zona de los 32 lo que estamos haciendo que es acompañando o si queremos sacar ganancias sacamos algo tenemos a Qualcomm también a los 107 ya le pegaste a los 104 104 104 la otra zona de los 100 o los 94 que se está vigilando ok tenemos análogo device a los 155 no se ve nada mal pero me gusta análogo device comenzando a los 150 que es la zona donde la tenemos ok Micro Technology 66 ya te la dio pegadita a los 200 la semana pasada a partir de los 64 Texas Instrument que ya sigue tumbando 140 por debajo de los 140 seguimos viendo oportunidades porque doble piso la tenemos a partir de los 138 AMBA igual que sigue tronando mucho 4% de caída esta fue impulsada el día de ayer hacia abajo por las expectativas de 11 semiconductores a partir de los 44 no sé si te gustan esos 44 como primer movimiento o buscamos los 36 y hablando de ONL la tenemos a partir de los 65 que yo estoy viendo oportunidades yo veo oportunidades es una compañía que lo está haciendo muy bien las proyecciones no están saliendo tan bien como se estaban esperando pero la zonita de los 65 esa caída de 21% yo creo que fue demasiado exagerada del mercado también estamos esperando los 59 zona de los 48 también se están vigilando no está viendo oportunidades o quiere buscar una mejor zona revisamos un gráfico semanal la 200 sería una zona interesante a partir de los 52 dólares para 11 semiconductores una que les fue muy bien fue a JKS sacando ganancias si tú entraste a los 25 sacaste ganancias a partir de los 30 a los 31 SMTC 13 no sé si te gusta esto como monedita al aire pensando en los 13 12 o 11 dólares a la 20 a los 18 o la zona de conflicto de los 17 03 para sacar ganancias para sacar profit esto va a largo plazo también tenemos a NXPI 170 buscando por lo menos de los 154 150 hacia abajo de la zona que tenemos para esta compañía Airbnb 116 ya te dio la zona de los 113 no sé si te gusta si te gusta el 13 de 117 los 10 son esta semana yo sigo buscando los 103 104 es la zonita que estamos buscando si tú la agarraste ahí presenta muy buenos números y te da el 50 como mínimo de los 130 sacamos ganancias sacamos profit ok Adobe 526 para Adobe nada está pegadito a las 110 zona de trading a partir de los 501 esto es para entrar y salir ahí al menos que tú quieras esa posición para ir a largo plazo tenemos a Netflix que no se hace nada a los 410 CRM a los 199 seguimos buscando los 190 revisamos también muchachos a RCB ok Corporecho esto es transporte que el día de ayer presentó muy buenos números si tú agarraste esto a partir de los 87 a los 110 yo sacaría algo y esta se trae a partir de los 73 dólares de los 73 estaba vigilando otro movimiento a partir de los 61 eso fue ese tiempo muchachos tenemos ahí también Boeing que ya te dio el movimiento a partir de los 180 los 177 estamos adentro acompañando el movimiento cuidado con la 20 que está utilizando como una resistencia tenemos a Walgreens también a los 21 20 que le estaba dando ayer zona para acumular Banco América igual a los 25 City igual a los 38 esto es pensando a largo plazo ok revisamos también AO que la tuvimos interesante el día de ayer provocada por la compra de una compañía que está haciendo y es lo que afecta a estas compañías siempre cuando compran ok pero es el lujo que se pueden dar así que una compañía que te paga un dividendo mensual interesante a los 45 como primera zona no se ve para nada mal no se ve para nada mal muchachos revisamos también ADC a partir de los 54 pegadito a la 20 ya la agarraste en la zonita de los 53 zona interesante revisamos a NAI en los 101 a NAI no se hace nada en los 101 porque ya la agarraste en la zona de los 89 MicroStrategy ayer subiendo muy bien 420 sacando ganancias o acompañando el movimiento Pfizer que Pfizer está a punto de presentar ENS hoy en la mañana la tenemos vamos a partir de los 30 con 68 muchachos 30 con 68 para Pfizer si lo presenta bien 20 o 50 de ganancias si lo presenta mal a buscarla por debajo de los 29 dólares 28 27 si te gusta ahí estaríamos operando Moderna subiendo 3% el día de ayer no se si te gusta Moderna si te gusta la zonita de los 74 70 o los 66 que también se está vigilando recordemos que estamos comprando videotecnología y sabes cómo se mueve esto ahora compañía que está presentando hoy a primera hora muchachos va a ser Carepila ok la tenemos a los 244 si presenta bien y está adentro sacar ganancias si presenta mal la estamos esperando a partir de los 203 194 espero que si está adentro presente bien para que te dé muy buena zona para sacar ganancias ok ahora que está presentando JetBlue vamos a ver qué nos dice JetBlue de por sí JetBlue ya está en el fondo muchachos de los 420 si los falla va a caer por debajo o acercándose esos 3 dólares si los presenta bien 20 o 50 para sacar ganancias para sacar algo de profit lo que hay que tener con JetBlue es paciencia muchísima paciencia ok y la que ya presentó BP que no lo hizo para nada bien pero está anunciando una recompra que quizás pueda hacer que esto detenga la caída de sus acciones la tenemos al día ayer cerrando a partir de los 38 esta ahora la tenemos ahí cayendo a los 36 con 83 me gusta esa zona para pegales no no me gusta esto se trae de los 25 24 dólares que es la zona que nos gusta a nosotros muchachos y otra compañía que si la tenemos en portafolio que es Cebra ok pensando a largo plazo vamos a ver que nos dice Cebra hoy a primera hora muchachos la tenemos al día ayer a los 209 no tenemos precio en vivo pero esto se trae desde los 197 198 si lo presenta bien por lo menos esos 226 que es la zona de conflicto si no nos vamos a las 50 a la zona de los 236 esto si presenta muy buenos números y buenas proyecciones si lo falla hay que agarrarlo muchachos porque va a ser castigada ok ya sabes lo que está pasando con las compañías que no nos están dando unas buenas proyecciones también tenemos a Marathon esto es en el sector de energía vamos a ver que nos dice esta empresa muchachos el día de hoy en su estado de pérdidas y ganancias a Marathon no me gusta donde la teníamos el día de ayer a partir de esos 146 para nada la zona sigue estando a partir de los 103 104 aquí sacaste ganancias a partir de los 158 también tenemos a Ángel presentando ganancia el día de hoy vamos a ver cómo lo hace Ángel a partir de los 263 cerrando el día de ayer si tú compraste ahí presenta muy buenos números sacar ganancias si lo falla estamos buscando esos 214 nosotros que fue la zona donde se compró por primera vez esta compañía también tenemos cameco muchachos cameco corporecho cerrando el día ayer a partir de los 37 con 86 sonita no sé si te gusta esto movimiento alcista a partir de los 37 a mí no me gusta por lo menos sonita interesante está a partir de los 24 dólares alcista en movimiento si presenta muy buenos números tú ya estás dentro la agarrate en esta corrección de los 35 y te viene a tocar el doble techo a partir de los 41 se acerca al doble techo sacando ganancias sacando profit ok una compañía que está presentando también que ya están los números afuera va a ser General Electric pero en el sector de healthcare ok que la tenemos acá muchachos símbolo en la bolsa GEHC ok está presentando beneficios por versión 99 centavos superados por 9 centavos los ingresos 4,82 mil millones superados por 20 millones de dólares no tenemos precio en vivo no sé si a ti te gusta todo eso es 63 pensando a largo plazo el movimiento sigue estando bajista hay que tener cuidado si esto te va a tocar la 20 o la 50 o la 110 si estás adentro saca ganancias saca el propio ok continuamos muchachos revisando el mercado epa muchachos le hemos tenido una zona interesante a partir de los 210 estamos también a punto de recibir los zonas de esta semana Fervalio 260 la mejor zona sería doble piso a partir de los 197 son interesantes de por lo menos un rebote hasta la 20 es acumulando de poco a poco él también le tenemos una zona interesante que también presentaría esta semana a partir de los 127 vamos a ver qué nos dice la compañía qué proyección nos da si las proyecciones son malas la compañía va a seguir retrocediendo así que vamos a ir con cuidado siempre ok otra que se encuentra en muy buena zona va a ser UPS UPS la tenemos en una zona interesante zona para seguir acumulando que en corto plazo puede seguir cayendo más sí pero ya se encuentra en una zona atractiva espero que la hayas agarrado subiendo el día de ayer casi un 3% a partir de los 138 espero que si te gusta la compañía ya la agarraste en la zona interesante que fue esta en los 134 es una zona interesante para UPS ok y seguimos esperándola más abajo también a los 122 120 pero ya está en una zona interesante zona para acumular zona para poder hacer algún movimiento ok otra compañía que está interesante va a ser BlackRock BlackRock zona para acumular zona para poder hacer primer movimiento si nos gusta la compañía ok otra que se encuentra en una zona va a ser RH una zona interesante zona para acumular zona para el primer movimiento recordemos que estamos haciendo las primeras entradas pero no lo estamos volviendo locos pero mira doble piso ok doble piso a partir de los 109 también se está esperando a los 178 primera zona yo la veo interesante compañía de chocolate Hertz también zona de los 180 que se le ha estado pegando 185 cerrando el día y así estoy a tocar los 180 por debajo los 180 nuevamente estamos esperando los 170 también zona de ir de poco a poco no es que lo vamos a desbocar ok poco a poco muchachos vamos a revisar también Agripo que Agripo ha sido castigada ahora vamos a ver si nos viene a tocar nuevamente esos 99 97 dólares que sería una zona interesante 102 castigada también después de los zonas muy castigada zonita interesante ok zona atractiva zona de interés ahí tú decidas si operamos o no entrando a precios de 2020 otras zonitas que vamos a estar vigilando el fondo de 2020 los 56 dólares tenemos a Hasbro también ahí que la tenemos 35 doble piso 44 zonitas interesantes pensando a largo plazo doble piso también de 2020 vigilando los 35 34 dólares primera zona 44 si te gusta si no pasa página si no te gusta la compañía no la compramos ok pero la tenemos en una zona muy atractiva revisamos a Chevron también Chevron no sé si te gusta la zona que te está dando ok la zonita compañía de energía ha estado retrocediendo vamos a ver cómo cerró el día ayer a partir de los 146 no sé si te gusta 146 145 un rebote al curso a partir de los 159 160 sacar ganancia ojo si esto sigue retrocediendo te puede venir a tocar los 141 la zona los 135 esto es para entrar esto es entrar y salir demasiado extendida de 2020 después de enfermedad esto valía 99 dólares en la parte más alta de 2020 2019 así que vamos a ir con cuidado con gestión de riesgo siempre ok revisamos también muchachos donde tenemos a Goldman Sachs que Goldman Sachs está también o ha estado en una zona interesante espero que estemos aprovechando también por debajo de esos 300 dólares allá cerrando los 300 dólares cayendo 3 subiendo perdón 3,77% la zona que se ha estado operando comenzando a partir de los 291 de los 289 la zona de los 290 293 a la 20 así que la viene a tocar 305 a sacar ganancias a sacar profit es lo que vamos a estar haciendo ok sonitas interesantes buena compañía que estás comprando allá afuera ok otra Clorox Clorox a los 117 que estaba el día ayer ok 116 117 también son interesantes 115 la tenemos hasta ahora 116 con 21 presenta también esta semana vamos a ver que nos dice Clorox si lo gana a la 20 o los 50 de esa carga si así lo falla seguimos acumulando de poco a poco también de compañía también que nos estamos cargando de ella tenemos a Disney a los 80 está entre los 80 a los 79 también son interesantes estamos pensando a largo plazo ok estamos pensando a largo plazo si seguimos acumulando de poco a poco si tú ya la tienes pues no haces nada simplemente manitos abajo al menos que quieras incrementar posiciones tenemos a Enfais Energy a partir de los 78 vamos a ver si nos da los 75 78 si te gusta 75 pensando mediano a largo plazo por lo menos para un rebote si te gusta la encuentras interesante ahí la vas a tener zona atractiva ok donde están pero siempre con gestión de riesgo porque esto puede seguir corrigiendo tenemos a Ixi a partir de los 61 los 60 también se está acumulando de poco a poco Ford a los 9.77 no sé si te gustan esos a los 9.77 9.83 a esta hora son interesantes ok ese doble piso hasta donde nos lleve Ford si nos lleva a los 10 11 a sacar ganancias a sacar profit ahí ok FedEx ayer moviéndose también positivo 3.49 zona de los 2.37 no sé si alguien agarró esto en los 2.26 hasta donde te llega el movimiento a sacar ganancias a mí me gusta por debajo de los 200 dólares ok revisamos también muchachos a SolarEdge que SolarEdge presenta earnings esta semana y de por sí ya está en el fondo y puede seguir retrocediendo más la tenemos a partir de los 75 si a ti te parece interesante los 75 como primera zona pues ahí la tienes si no esperamos ok esperamos los earnings vamos a ver qué nos dice 67 una zona interesante que se está vigilando por debajo de los 67 también que es el fondo de 2020 cuidado con esto en el riesgo con las compañías de energía solar ok porque las proyecciones que nos están lanzando no están haciendo para nada buenas ok así que vamos a tener eso en consideración también vamos a revisar Hondipo que también nos ha dado zonas interesantes Hondipo 280 euros cerrando el día ayer aún está interesante o si le agarraste a partir de los 275 muy bien a la 20 o hasta donde nos quiera llevar el movimiento para sacar ganancias otra que se encuentre interesante va a ser Johnson & Johnson la zona de esos 147 145 que nos tocó a la 20 a los 153 150 ahora son los 158 ahí sacamos ganancias sacamos profit aerolíneas también muy golpeadas las aerolíneas la mayoría de las aerolíneas están en una zona interesante por lo menos para el primer movimiento si nosotros no tenemos nada ok por ejemplo el sideways la tenemos a los 22 35 casi en el doble piso que son los 22 10 zona interesante pensando a largo plazo ok Lemonade también le hemos estado pegando monedita al aire Lemonade presenta esta semana vamos a ver que nos dice la zona de doble piso de los 10 con 40 si los gana cualquier movimiento la 20 o la 50 para sacar ganancias si los falla brother la esperamos a los 7 dólares para hacer cosabro ok revisamos Mcdonald también que Mcdonald presentó Ernest el día de ayer no lo hizo tan mal no fueron los mejores Ernest espectaculares la compañía empezó a retroceder mucho empezaron a sacar algo de ganancia algo de profit y terminamos ahí con 1,72 de subida pero esta la tenemos desde la sonita brother a partir de los 2,47 12,62 recuerda esto cuando le da oportunidad hay que aprovechar porque estamos cargando compañía de calidad compañía muy buena a nuestro portafolio tenemos a Meli que Meli ayer saltando 2,15% en una comprensión en una resistencia nosotros entramos en movimiento si te gustaba Meli pensando a los Zonit ya te la dio a partir de los 1,151 que se te dijo en su momento a mi sigue gustando un poquito más abajo pero si tu agarraste esto apostándonos en los 1,751 esperando que presente muy buenos números como los últimos si esto sucede así esto te viene a buscar brother la Zonita de los 1,323 incluso más arriba también recuerda que JP Morgan le ve crecimiento le ve interesante también a Mercado Libre Mercado Libre es una compañía de calidad allá afuera que puede seguir creciendo ok puede seguir creciendo así que si tú apostaste a esos Zonit o estás apostando a esos precios que están en este momento si tienes una corrección ante los Zonit siempre vas a ir con cuidado con cautela siempre con cuidado con cautela muchachos porque nadie sabe cómo va a presentar una compañía y mucho menos cómo va a reaccionar pero esperemos que Meli los sorprenda nuevamente y nos entregue unas buenas proyecciones y unos buenos números tenemos a Pexy muchachos a partir de 262 le hemos pegado 260 156 ya estamos adentro qué onda con Palantir Palantir muchachos que también presenta esta semana muchos analistas le están bajando la calificación a Palantir no sé si a ti te gustan esos 14.66 la zona de los 13.75 siguen buscando los 200 a partir de los 12.43 o esos 9.75 9.3 ok Paypal una compañía que está muy golpeada a esta hora Paypal sigue muy golpeada y también presenta Airners esta semana si los presenta malmanas proyecciones esto se sigue hundiendo más al menos que nos sorprenda y nos dé una buena proyección te venga a tocar la 20 la tienes entre los 50 y los 51 sonita interesante si hay una sonita interesante si te quieres arriesgar pues ahí la tenemos muchachos 3M para especular un poco como una moneda al aire con un billete de lotería para Paypal ok tenemos a 3M a los 89 cerrando el día de ayer también una zona pegadito a la 20 ya te dio muy buena oportunidad a partir de los 86 vamos a las 50 o las 200 a sacar ganancias esto va a largo plazo ok también tenemos a Perficien Perficien también a largo plazo sonita que está ya introduciéndose en precio de 2020 ante enfermedad zona interesante zona para poder hacer algún movimiento siempre y cuando nosotros así lo queremos a partir de esos 50 51 dólares mira la caída que tiene Perficien brother ok si te gusta si no te gusta no conoces la compañía no hacemos nada no hacemos nada ahí ok estamos buscando de los 44 también Rivian que se sigue tumbando ok a los 15 con 72 Tesla sigue arrastrando estas compañías también muchachos a Lucy también vamos a revisar Lucy donde se encuentra esta zona recordemos que son dos compañías dos compañías que no están generando nada de ganancia solo pérdidas ok vamos a ponerlo acá que no me la quiere son compañías que están generando más pérdidas que ganancia ok más pérdidas que ganancia muchachos la tenemos ahí a 407 te gusta 407 como especulación como moneda al aire ahí la tienes revisamos a Lowe también 187 golpeada también ya te dio una mejor zona a partir de los 183 aún se sigue vigilando la zona de los 180 que estamos vigilando 180 ok para Lowe continuamos vamos a revisar también a Unity que a Unity está entrando ayer te lo mencionamos en la tarde también en la zona de los 25 donde ya se le pegó anteriormente a Unity sonita interesante en la zona de los 25 26 esto es para especular un posible rebote ok la compañía está a punto también de presentar Ernie vamos a ver que nos dice si lo falla se termina de hundir muchachos la tenemos a los 25 08 no sé si te gusta esto buscamos la mejor zona a partir de los 21 o los 20 también tenemos Square a los 39 Square muy castigada Presidente Aérea también esta semana 29 con 22 te gusta la zona pues ahí la tenemos Target a partir de los 108 para Target para acumular está interesante si no buscamos los 103 nuevamente ok estamos buscando por debajo de los 100 dólares Alins Technology también muy golpeada muy golpeada 180 por debajo los 180 sonitas que podríamos estar aprovechando también pensando a largo plazo ok Alins Technology símbolo ALGN ayer buscando los 180 viene a tocar cerrando a partir de los 186 pequeño rebote al cierre de mercado esta sonita está interesante también estamos vigilando los 174 ok también estamos vigilando los 174 revisamos también American Express American Express ya nos dio una zona interesante ¿no? American Express la zona de los 143 cerrando sigue estando la zona de los 148 140 138 la zona interesante para American Express revisamos también a Bristol Mayer muchachos Bristol Mayer como la tenemos la zona que ha estado castigada después de los 51 con 25 la teníamos en la zona de los 49 tocando el fondo ok el fondo déjame quitar esto de acá el fondo de 2021 el fondo donde teníamos esto 2020 hasta en la enfermedad 2020 la teníamos a partir de los 58 fondo de 2020 son a partir de los 40 ok para Bristol Mayer es una entrada y salida a la 20 entrar y salir ok si te gusta la compañía si no pasamos página revisamos también muchachos ya para irnos despidiendo vamos a revisar a Super Micro Computer que es una compañía que estamos vigilando muy de cerca a ver si nos da una oportunidad si falla sus earners ok compañía interesante para tener nuestro portafolio muchachos muy muy interesante la tenemos a los 2.36 2.36 a esta hora no sé si te gusta ahí ante los earnings esta presenta earnings ok mañana mañana presenta muchachos ok a primera hora la tienes ahí a los 2.36 ante los earnings por si lo ganas esta te viene a tocar la zonita de los 264 la zonita de los 187 si lo falla 200 por debajo a los 200 167 que es la zona que a mí me gusta 167 incluso un poco más abajo porque yo la considero demasiado cara esta compañía para mi punto de vista ok demasiado cara muchachos la vamos dejando hasta acá vamos a revisar BTC que está haciendo BTC muchachos no se hace nada pauta para 34443 no se hace nada ahí los movimientos ya se hicieron para sacar ganancias y para comprar acá abajito no se hace nada ahí pero que hay que es aprovechado ok nos vamos muchachos revisando los números los índices como lo tenemos a esta hora como puede ver verdecitos planos pero en verdecitos con el Dow Jones 113 si lo quieres medir en porcentaje 0.34 0.20 para el SP500 apenas 0.01 ok para el Nasdaq pero por lo menos iniciamos recuerda cuando iniciamos el video estábamos en rojito hoy por lo menos está en verde queriendo hacer la vuelta petróleo ojo con el precio de petróleo 83 y con los sub 1 porque si estos dos siguen subiendo brother el mercado el impulso que podríamos tener no puede sostenerse por mucho tiempo vamos a ver caer rojo verde durante el día esperemos que se sostenga ok que se sostenga y recuerda compañías que están presentando que pueden ayudar al mercado Carepilla puede ayudar al Dow Jones si presenta muy buenos números ok porque la tenemos en el Dow Jones Pfizer presentando JetBlue presentando Zebra presentando Marathon y Angel los ojos puestos en Carepilla JetBlue Pfizer y Zebra porque las tenemos dentro del portafolio muchachos esperemos que la mayoría presenta muy buenos números y que ayuden al movimiento del mercado ok si no es así si esto se da la vuelta a seguir buscando oportunidades que Diosito te bendiga que todo lo que vayas a realizar el día de hoy te salga como tú así lo tengas planeado fuerte abrazo gracias por estar ahí gracias por comentar gracias por compartir gracias por suscribirte bienvenido a la familia gracias por dejar tu like que nos motiva para seguir trayendo contenidos como este nos vemos en la próxima cuídense mucho si operas el día de hoy gestión de riesgo ok sin sobre operar lo más importante nos vemos en la próxima cuídate mucho fuerte abrazo muchachos gracias